Buenos días. Hoy hemos iniciado el debate del trámite a la totalidad de estos presupuestos que, si hay un consenso ahora mismo encima de la mesa, es que son los presupuestos más sociales de la historia. Eso es sobre lo que debatimos hoy, si me permiten iniciar con un pequeño agradecimiento tanto a nuestro equipo negociador, a Yone Belarra, a Pablo Echenique, a Nacho Álvarez, al propio Segun como portavoz de presupuestos, que ahora también hará una pequeña intervención, por el trabajo que hemos hecho para sacar adelante todas las medidas que ni siquiera el Gobierno creía que era posible incorporar en los presupuestos y que tras una dura negociación, que hoy la propia ministra también escuchaba, la portavoz del Partido Socialista, reconocerlo, ni el Partido Socialista creía que era posible, ni el Gobierno creía que era posible y que, sin embargo, han terminado formando parte de estos presupuestos y convirtiéndolos en los más sociales de la historia. Por tanto, un agradecimiento a ese equipo negociador y también un agradecimiento a la ministra Montero, porque, si bien es verdad que no han aceptado todas las cosas que nosotros queríamos y que son buenas para la ciudadanía y hacen que estos presupuestos no sean los ideales para nosotros, pero sí somos conscientes de que los mejores, teniendo en cuenta que quien gobierna es el Partido Socialista en solitario y con un apoyo parlamentario de 84 diputados, ha hecho un enorme esfuerzo para escuchar todas y cada una de nuestras demandas y por integrarlas e, insisto, por terminar convirtiendo, gracias a esas aportaciones, estos presupuestos, en los más sociales de la historia. Les insisto en lo que creo que es más importante para la ciudadanía de nuestro país. Cuando empezamos esta negociación presupuestaria, ni siquiera el Gobierno de Pedro Sánchez, ni siquiera el Partido Socialista creía que era posible incorporar medidas que hoy son de amplísimo consenso, que benefician a la ciudadanía y que permiten sacar de la cuneta a las personas más castigadas por estos más de diez años ya de políticas de austeridad. El Gobierno no se imaginaba que el salario mínimo podía subir a 900 euros y no querían que esto ocurriese y solo después de una dura negociación esto fue posible, algo que va a beneficiar a más de dos millones y medio de personas y que también permitirá incrementar la recaudación en las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero el Gobierno tampoco pensaba que era posible recuperar el subsidio por desempleo para las personas mayores de 52 años, vincular las pensiones al IPC. De hecho, siguen negándose a reconocerlo por ley, que es lo que piden los pensionistas en la calle y lo que nosotros queremos que se convierta en una realidad en este Parlamento, o aumentar la partida de dependencia, o aumentar las becas y el dinero destinado a material escolar. En definitiva, ni siquiera el Gobierno, cuando empezamos estas negociaciones creía que era posible llegar tan lejos en la reversión de los recortes y la reversión de esas políticas de austeridad y la erosión de los servicios públicos que durante estos últimos diez años se ha producido en nuestro país. Por primera vez también, y esto es algo que el Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco creía que fuese posible antes de esa negociación con nosotras, digo por primera vez, la reducción del déficit público, esos compromisos con Bruselas, no se cargan sobre las espaldas de la ciudadanía, no se cargan en recortes del estado de bienestar, de aquellos servicios públicos que permiten la sostenibilidad de la vida, que permiten que cuando vienen problemas haya una sanidad digna, haya un sistema de atención a la dependencia, con el cual una persona que está en un aprieto puede salir de ese aprieto, sino que se sostiene esos compromisos con Bruselas, aumentando la recaudación del estado, reduciendo los privilegios fiscales de los más poderosos en este país, que son, por cierto, los que han dictado muchas veces esas políticas que han asfixiado a la mayoría social, mandando sin presentarse a las elecciones a través de la trama mafiosa del Partido Popular. En definitiva, porque ese es el debate que hoy damos, nosotros sabemos que estos presupuestos no son suficientes, sabemos que se podría haber ido más lejos, pero sí somos conscientes de que son los mejores presupuestos que se podían pactar, teniendo en cuenta que el Partido Socialista es quien gobierna y que lo está haciendo en solitario con un apoyo parlamentario de 84 diputados y diputadas. No son nuestros presupuestos ideales. Cuando nosotras gobernemos habrá presupuestos que vayan aún más lejos en el blindaje de los derechos sociales, pero sí son los mejores presupuestos que era posible sacar dadas las condiciones. Y, sobre todo, son presupuestos buenos para la gente, buenos para la mayoría social de nuestro país. Escuchando a la ministra Montero, he tenido la sensación de que el Gobierno se ha rendido antes que nosotros a la hora de defender estos presupuestos generales del Estado. Nosotros estamos preparados para cualquier escenario, lo estamos desde hace meses. Y, precisamente porque estamos preparados desde hace meses para cualquier escenario, nos podemos permitir ahora centrarnos en no perder la esperanza, igual que no la perdimos en la moción de censura. Ni siquiera el Partido Socialista, ni siquiera Pedro Sánchez, cuando se inició ese debate de moción de censura, estaba seguro de que esa moción de censura podía salir adelante. Todavía había quien decía que los números no daban. Y ahora, pese a que el Gobierno, insisto, tengo la sensación de que se ha rendido antes que nosotros a la hora de sacar estos presupuestos generales del Estado adelante, nosotras no vamos a perder la esperanza, siendo realistas y sabiendo que todos los escenarios están abiertos, pero vamos a trabajar duro porque estos presupuestos, que son buenos para la gente, salgan adelante. También una reflexión, impedir que estos presupuestos salgan adelante, unos presupuestos que mejorarían de inmediato la vida de millones de personas en nuestro país y que, además, rompen de facto la mayoría que se construyó con la moción de censura, es una grave irresponsabilidad. Es una grave irresponsabilidad porque está jugando, insisto, con el pan y el salario de millones de españoles y españolas que llevan años castigados por las políticas de autoridad y que estos presupuestos podrían mejorar sus vidas. Y también, y sin duda alguna, creo que esto también es un consenso que todo el mundo puede entender, evidentemente, romper la moción de censura dificulta la salida dialogada y democrática al diálogo en Cataluña. Esto es otra evidencia y creo que es importante hoy señalarlo. Impedir que estos presupuestos generales del Estado se aprueben es una grave irresponsabilidad porque impide la mejora de las condiciones de vida inmediatas de millones de ciudadanos y ciudadanas españoles y también de ciudadanos y ciudadanas catalanes. Pero, además, romper la mayoría de la moción de censura es una grave irresponsabilidad, no solamente porque retrasa la recuperación del Estado de bienestar, sino porque dificulta el diálogo en Cataluña. Así que, insisto, aunque tenemos la sensación de que el Gobierno se ha rendido antes que nosotros a la hora de aprobar estos presupuestos, nosotras, estando preparadas para cualquier escenario y siendo muy realistas con la situación y el debate que se va a producir en estos días, no vamos a perder la esperanza o al menos el tesón de trabajar sin descanso en estas 24 horas que quedan, escasas 24 horas, para intentar que de esa votación salgamos con una superación del trámite a la totalidad y que los presupuestos generales más sociales de la historia puedan seguir su trámite parlamentario. Brevísimamente, para no entretenerlos más, como decía Irene, estos presupuestos suponen una oportunidad para dar un cambio de rumbo en el modelo productivo de nuestro país. Estos presupuestos pueden servir para poner punto y final a una larga década de austeridad del Gobierno del Partido Popular y en el último año amparado por ciudadanos. Estos presupuestos son una oportunidad para que, por fin, los ciudadanos, la mayoría social de este país, note los beneficios de la recuperación en sus bolsillos y son una oportunidad para acercar nuestro estado de bienestar y nuestro modelo productivo al resto de países de la Unión Europea. La desigualdad y la precariedad en este país ya no son sostenibles. Somos uno de los países más desiguales de la Unión Europea. Durante la crisis, la brecha de desigualdad creció aún más y estos presupuestos van a permitir, por fin, revertir esa brecha que se profundizó durante la crisis o, al menos, comenzar a hacerlo. Si estos presupuestos no salen adelante porque la derecha y los partidos independentistas finalmente los tumban mañana, realmente España se puede romper, pero se va a romper de abajo arriba por la desigualdad flagrante que sufrimos. Desde luego, por parte del Partido Popular y Ciudadanos, no se puede esperar ya nada. En el momento en que rechazaron una senda de estabilidad que era más beneficiosa para el conjunto del Estado que la que había anteriormente, ya están totalmente desautorizados a la hora de valorar estos presupuestos. Y lo que sí que pedimos es que el resto de partidos rectifiquen, que el Gobierno no tire la tegalla y que aproveche el día que le queda para negociar para que esas enmiendas a la totalidad se retiren, porque el trámite de los presupuestos empieza a partir de la semana que viene. Si esas enmiendas a la totalidad se retiran, hay mucho margen para mejorar estos presupuestos. Nosotros y nosotras vamos también a presentar enmiendas para mejorar estos presupuestos en el trámite, pero para eso hace falta apelar a la responsabilidad, tanto del Gobierno como de los partidos independentistas, si es que aún pueden asumir esa responsabilidad, ya que creo que, de lo contrario, se van a arrepentir, porque si estos presupuestos no salen adelante, las opciones de diálogo y para una solución negociada a los conflictos y también para revertir las políticas de recorte del Partido Popular, que, por cierto, también sufren en Cataluña, van a ser mucho más complicadas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, ustedes como principal socio parlamentario del Gobierno, qué margen le ven a Pedro Sánchez para continuar con la legislatura en caso de que no consiga aprobar estos presupuestos. Somos realistas y lo hemos sido siempre. Nosotros pensamos que si estos presupuestos no salen adelante, lo primero es negativo para los millones de ciudadanos y ciudadanas que van a ver, si estos presupuestos salieran adelante, verían mejoradas sus condiciones de vida de forma inmediata, no solamente por la subida del salario mínimo, por la actualización de las pensiones al IPC, por el aumento de las partidas de atención a la dependencia, la recuperación del subsidio por desempleo a mayores de 52 años. La primera mala noticia es para los ciudadanos y las ciudadanas. Se lo digo antes de responderle directamente a su pregunta, porque creo que para eso estamos aquí, para mejorar la vida de las personas y ese es el objetivo central. Pero no eludo la pregunta. Es evidente. Si estos presupuestos generales del Estado no salen adelante, creemos que no va a haber otro remedio más que convocar elecciones generales. Por eso nos apena que el Gobierno, al menos al ver el discurso de la ministra Montero, se haya rendido antes de tiempo. Nosotros no nos vamos a rendir y vamos a intentar conseguir que estos presupuestos superen el trámite de totalidad, pero somos realistas. Si no lo superan, pensamos que lo más probable es que haya un adelanto electoral. Creemos que es evidente que es muy difícil sostener al Gobierno sin presupuestos generales del Estado. Muy buenas, portavoz. Yo le quería preguntar por ese juicio que empieza hoy en el Tribunal Supremo. ¿Qué expectativas tiene Unidos Podemos y qué le pedirían a ese proceso que se ha iniciado hoy? Muchas gracias. Bueno, nosotros también se lo hemos dicho muchas veces. Pensamos que este juicio es el fracaso de la política. Todo el mundo sabe que la cuestión catalana no se va a resolver con cárceles ni se va a resolver con juicios. Se va a resolver con diálogo y por vías democráticas. Es evidente que hay un problema en España respecto al encaje territorial de Cataluña. Es evidente. No es el único problema territorial que tiene España. La brecha que existe entre el mundo rural y el mundo urbano es una brecha enorme. En España hay cientos, miles de poblaciones que no tienen un médico de forma permanente o que no tienen escuela. La despoblación es uno de los grandes problemas que afecta al 80% del territorio, que es rural, no es urbano en nuestro país. Y hay muchos problemas territoriales que tienen una gran entidad y que afectan a la vida concreta de millones de personas, insisto, de forma diaria. Esto no se va a resolver con cárceles y con juicios. Y esto lo sabe todo el mundo. Y todo el mundo sabe que tarde o temprano va a haber que encontrar una forma de abrir un diálogo honesto y de encontrar una solución dialogada y democrática. La pregunta es cuánto tiempo vamos a dificultar y a empeorar aún más las condiciones para que esto se produzca y vamos a seguir sobreactuando y haciendo demagogia y sobreactuación que no pone soluciones encima de la mesa y que, además, dificulta y encona las posibilidades de sacar adelante una solución, insisto, democrática y negociada. Por tanto, este juicio es, evidentemente, el fracaso de la política, porque la judicialización de los conflictos no va a ser lo que resuelva el encaje territorial de Cataluña en España y el reconocimiento de España como un país plurinacional ni la articulación de la convivencia en España se va a resolver por medio de juicios y de cárceles, se va a resolver por medio del diálogo y por medio de la salida democrática. Eso lo sabe todo el mundo y por eso creo que en España hay un gran hartazgo, porque la gente está harta de sobreactuaciones que impiden encontrar soluciones y lo que quiere es que nosotros cumplamos con aquello por lo que se nos paga, que es dejar las sobreactuaciones y ponernos a buscar soluciones a los problemas que vive nuestro país, que, insisto, si hablamos de las cuestiones territoriales, no solamente tienen que ver con el encaje territorial de Cataluña en España, sino que tienen que ver, al fin y al cabo, con las cosas del comer y las cosas que afectan a los problemas más importantes de la gente en su día a día a lo largo y ancho de todo el territorio del Estado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería saber, en cuanto al posible adelanto electoral, cuándo creen que es el mejor momento para convocar las elecciones en el caso de que no salgan los presupuestos, si antes de la cita de mayo, coincidiendo con esas elecciones autonómicas municipales europeas o después, y sobre las elecciones autonómicas, quería saber si ya tienen pensado candidato para la Comunidad de Madrid y si a usted le interesaría. No sé si les parece poco el trabajo que tengo en el Congreso, pero esa decisión le corresponde a Madrid y yo ahora mismo estoy centrada en intentar que estos presupuestos superen el trámite a la totalidad. Respecto a cuándo sea mejor, miren, eso es una competencia del presidente del Gobierno y nosotros lo que pensamos hoy aquí y ahora es que tenemos escasas 24 horas para intentar que estos presupuestos salgan adelante y, por tanto, que no tengamos que responder a esa pregunta, sino que podamos decir que hemos superado el primer trámite de aprobación de los presupuestos más sociales de la historia y, como decía mi compañero Según, que nos podemos poner, ya estamos en ello, pero que podemos concretar ese trabajo de enmiendas parciales que mejoren aún más los presupuestos y que den aún más garantías. En eso estamos centradas, no estamos pensando en cuándo es el mejor momento. Estamos preparadas para cualquier escenario, por eso tampoco tenemos la necesidad de preguntarnos cuándo. Cuando venga nosotras estamos preparadas y dispuestas a salir a ganar y, además, cada vez con más trabajo que avala nuestra posición y nuestro proyecto de país, pero en lo que estamos centradas es en aprovechar estas, insisto, escasas 24 horas para que los presupuestos generales del Estado superen el trámite de totalidad y, insisto, para mantener viva esa esperanza de que estos presupuestos sigan su trámite a pesar de que vemos que el Gobierno se ha rendido antes de tiempo.